Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva, su sección Monarca. ¡Fuera Atena! ¡Fuera Atena! ¡Fuera Atena! ¡Fuera Atena! ¡Fuera Atena! ¡Fuera Atena! No es justo que se burlen así de nosotros, que la directiva de una vez defina si quiere o no al equipo y que no se burle de nosotros como aficionados, que siempre estamos aquí apoyando. Decisiones de la directiva mal, esperemos que cambie al entrenador, eso es lo único que podemos decir. Pues inconforme, la verdad que un equipo que se vio desmarcado desde el principio a final, nada más por el gol que marcaron, pero que se vaya Atena. Pues muy mal, porque cómo se le ocurre partir la media al equipo de la mitad, saca al pito, se deja y deja a todos los defensas y los delanteros, que en la media no queda nada, ¿a quién se le ocurre jugar así? Pues me quedo muy mal yo con el resultado, la mera verdad. Pues yo digo que sí, necesitamos otro técnico que sepa organizar la cancha, porque este no... Pues no sé, no sé qué decir, pues ni al pueblo le podemos ganar. ¿Cuál cree que es la solución? La solución, este es un líder en la cancha, la solución, digo, no nos hagamos tontos. Tena no trae, para mí no traía figura de entrenador. Muy mal, muy mal. La verdad que, pues ya no sabemos ni qué onda, o sea, estamos en shock, más que nada. No sabemos si es al técnico, a los jugadores, o sea, o la directiva es un torneo horrible que están llevando ya. Ya ni a Puebla se le puede ganar. Exactamente, y va a venir Jaguar y si va a hacer lo mismo. Este, también pido también este respeto para el equipo, y mi opinión es que traigan a Bucetich o que traigan al Fantasma, los dos, pero con experiencia, no queremos entrenadores mediocres. Con un muy mal sabor de boca, la verdad, porque ese técnico no tiene nada que hacer en el Morelia. La verdad, da coraje ver un equipo, verlo jugar como está jugando ahorita. ¿Crees que la solución es el cambio técnico? Exactamente, es la solución. Tena no... Una frustración, una impotencia, no... ¡Fuera Tena! ¡Fuera Tena! ¡Fuera Tena! ¡Fuera Tena! ¡Fuera Tena! ¡Fuera todos, no sirven! No juegan, se hacen patos, no hacen nada. El problema no es Tena, son todos los jugadores. ¡Fuera todos que se vayan a descansar! ¡Fuera Tena! ¡Fuera Tena, no lo queremos! ¿Para qué no sirve para nada? ¡No mete a los colombianos! ¡Fuera Tena, fuera Tena, fuera Tena! ¡Ya no queremos a Tena, fuera! Zambabazo, yo lo he visto mucho tiempo aquí, de allá. Nosotros como morelianos, miremos este espectáculo que está haciendo en Morelia. ¿Qué necesitamos nosotros para ver un fútbol de aquellos tiempos? ¿Qué necesitamos? Le voy a hacer una pregunta a usted y la prensa directiva. Yo le voy a hacer una cosa, y ojalá se me haga, yo, el señor Salinas, o agarre el Atlas o agarre el Morelia. ¿Desde dónde viene a apoyar usted? Yo tengo desde 10 años apoyando al Morelia, y me da vergüenza. Le voy a hacer una cosa, yo quisiera tener dinero y agarrar este equipo y tenerlo sin viril. A usted y a García, yo todo el tiempo los dedo de Estados Unidos. ¿Ok? Y ya tenemos... ¡Zambambazo! ¡Zambambazo! ¡Te voy a entrevistar a ti! ¡Un favor! ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Un favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Sobre la cancha, te presentó en forma exclusiva, su sección Monarca.